Afectaciones mayores no hemos tenido, encharcamientos en las calles que siempre hemos tenido, encharcamientos, 2 de noviembre, Reforma, Guadalpe, Victoria, dos mufas nada más que han sido desprendidas las acometidas, hasta ahí. Afectaciones mayores no, el nivel de río se encuentra en su estado normal, los vados siguen cerrados, sobre todo el vado de la Melchorio Campo. Nosotros consideramos que de acuerdo a la situación climatológica de nuestro municipio, consideramos que no es necesaria la suspensión de clases, pero es importante que el Comité de Ciudad de Emergencia Escolar y el Comité del Paz de Familia valoren esta decisión y sean ellos los que tomen la decisión, pero nuestro criterio es que no hay condiciones para suspender clases.